Punto Info, la universidad es noticia. Como ocurre últimamente ha sido un acontecimiento muy importante para la región, para los jóvenes, no tan jóvenes, que están interesados en seguir estudios superiores, porque en este encuentro no sólo pudieron interiorizarse de la propuesta educativa de la UNL, sino también de otras instituciones, incluso terciarias de la región. Así que nuevamente tuvimos un éxito de concurrencia muy importante, según las informaciones, aunque sea provisorio, más de 15.000 personas, estamos muy satisfechos y creemos que con esto contribuimos a poder resolver algunos dilemas que se les presentan a los jóvenes al momento de decidir si siguen estudiando. Como todos los años hubo una serie de talleres orientados a cuestiones vocacionales, tuvimos visitas a las facultades, a ciudades universitarias, visitas guiadas, para que conozcan los lugares en los que de proseguir sus estudios van a transcurrir una parte de su tiempo, más la información y las dudas que pueden salvar las personas que estuvieron en los estandes de la UNL, en fin, un espectro de actividades, todos dispuestos, insisto, a poder colaborar con un momento tan complejo como es decidir los estudios superiores. Sí, toda la información vinculada a la expo carreras, incluso los buscadores, que se pueden ingresar por facultades, por áreas disciplinares o por región, por las sedes de la universidad, lo pueden encontrar en el sitio de la UNL, www.unl.edu.ar barra expocarreras. Bueno, una expo más presencial, después de haber pasado las virtuales, esta segunda la verdad que fue muy positiva, la pasaron más de 15.000 aspirantes o futuros ingresantes a la UNL, y bueno, es una expo en la cual siempre nos fortalece, porque podemos mostrar lo que toda la universidad hace, y también generar un evento en la ciudad en la cual puedan venir de diferentes lugares a conocer la oferta académica de la ciudad, pero sobre todo de la UNL. Pasaron y cada vez los están en las facultades, también van mejorando la propuesta, y creo que eso es atractivo para los estudiantes que vienen a conocer lo que es la UNL y la expo, y sacarse dudas. Y bueno, esta expo siempre genera una agenda que ya es para el 24, terminada la expo, ya a partir del 1 de noviembre va a estar abierta la inscripción, y luego de eso, que termina en diciembre, ya va a estar la inscripción a becas, que son las cosas por las que los estudiantes están, sobre todo, consultando ahora. Pero bueno, en fin, la expo nos ha dejado nuevamente una muy buena concurrencia de gente no solo de la ciudad, sino también de otras provincias del interior. Y bueno, es un evento en el cual apostamos siempre a que se pueda conocer la oferta de la UNL, pero también de la ciudad.